Hola, me llamo Martín Bielsa Vázquez y tengo 10 años. Estoy en el tercer curso de Elemental, en el Conservatorio José Iturbe. Durante este confinamiento he practicado todos los días mi instrumento, el oboe, y he repasado las asignaturas de coro y selfie. Os he enviado una pieza de George Philip Telemann. Se llama Sanssouci. Espero que os guste. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!